¿Qué tal? Buenas tardes. Me encuentro en La Carpio, una de las zonas del gran área metropolitana que registra la mayor tasa de nacimientos de niños, hijos de madres, adolescentes o prácticamente niñas. Vamos a hacer una rápida operación matemática. Al año se registran en el país 15 mil embarazos en adolescentes. Eso significa que cada día 41 niñas o adolescentes reciben una noticia que cambiará sus vidas para siempre. A los 12 años, Daniela dejó de jugar con muñecas para asumir la responsabilidad de cuidar a un niño de carne y hueso. A bañarla, cambiarla y muchas cosas, criarla y todo. La historia de Diana es similar. La maternidad la sorprendió en la adolescencia y su madre la echó de la casa cuando se enteró de que ella estaba embarazada. Me echó, entonces yo me quedé andando en casa, en casa, viendo que me daba comida y duría un año, dormía un día, comía un día, volvía a ir a otra casa, dormía un día y comía otro día. Daniela y Diana son nombres ficticios, pero las historias de estas niñas madres son tristemente reales. Ellas viven en la Posada de Belén, en el Coyol de Alajuela, un albergue de la Iglesia Católica, donde niñas que no pasan de los 15 años comparten la misma historia. Todas son madres adolescentes o están embarazadas. En la Posada de Belén viven, estudian, reciben atención médica y aprenden a cuidar y amar a sus hijos. Pero aquí venimos a darle la fuerza para ayudar a enfrentar a lo que les espera. Pero ¿cómo queremos ayudarlas? Es cambiándoles la vida, es dándoles a ellas las herramientas que ellas van a necesitar. En Costa Rica se registran 15 mil embarazos en adolescentes al año, pero esa no es ni la única ni la más preocupante de las cifras. Y a esto hay que sumarle que hay 500 siempre en menores de 15. Entonces estamos hablando de que hay embarazo en adolescentes y también embarazo en niñas que se viene sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. El embarazo de adolescentes es considerado un problema de salud pública en el país y se convierte en una de las principales causas de deserción escolar. Más o menos 9 de cada 10 adolescentes que desertan del sistema educativo tienen relación con embarazo. Ya sea porque se embarazaron y tuvieron que dejar el sistema o porque pudieron continuar unos meses, pero cuando dieron a luz no encontraron quién les diera apoyo para el cuido del recién nacido, entonces tienen que abandonar. Un estudio realizado en el año 2000 reveló que la mayor cantidad de hijos de madres adolescentes en el gran área metropolitana se concentra en Río Azul, Tiraces, Guararí de Heredia, La Carpio en La Uruca, León 13, Los Guido y San Felipe de Alajuelita. No es curiosidad ni casualidad que los lugares de menor acceso a recursos, materiales, económicos, de educación, de servicios, son los que tienen más, entonces León 13, La Carpio, San Felipe, Tiraces en Curridabat, son conglomerados de alta fecundidad en adolescentes. Ahí se concentran por cantidad de adolescentes total, la mayor cantidad que tienen embarazos a tempranas edades. Esta realidad camina todos los días por las calles de La Carpio y todos prácticamente conocen historias cercanas o lejanas de niñas que de repente se convirtieron en madres. ¿Su sobrina a qué edad tuvo el hijo? A los 12. A los 12 años. ¿Y nació bien el chiquito? Sí, una bebé. ¿Y el papá del niño era su novio o era una persona que ustedes no conocían? Bueno, nosotros no lo conocíamos hasta el momento que ella la tuvo, la bebé, él llegó a la casa y todo, dijo que se iba a hacer cargo, él también era menor de edad. Yo a veces pienso que la libertad con que hoy en día los chiquillos hablan, ¿verdad? Es muchísima. Y después este la... como que no hay mucho cuido hoy en día de los padres hacia sus hijos. El bebé tiene casi un año más, dos semanas. ¿Y la mamá a qué edad quedó embarazada? Como a los 14. A los 14 años. Y el papá era, digo, el papá del niño era igualmente joven o era una persona mucho mayor. Un adolescente. Y uno se pone a pensar qué es lo que está haciendo el Ministerio de Educación ahora cuando dice que va a retrasar tres años el inicio de la educación sexual. Hay que decirle, usted se va a hacer cargo de los 42 mil embarazos que representan esos tres años de atraso en el inicio de la educación sexual. Según estadísticas del INEC para el año 2008, la mayor parte de estas adolescentes fueron embarazadas por hombres que les duplican y hasta les triplican la edad. Un dato sin duda para ponerse a pensar. Es todo desde La Carpio. Regreso con ustedes al set principal de Telenoticias.